Magli Medina no salió al aire, emite programa pasado y usuarios temen lo peor, está enferma. Magli Medina dejó en soca a sus seguidores tras tomar la radical decisión de no salir en vivo por su programa y colocó un resumen de ediciones pasadas. La conductora de televisión Magli Medina ha causado una gran preocupación entre sus miles de seguidores luego de tomar la radical decisión de no salir en vivo por su programa de espectáculos, lo cual encendió las alarmas entre sus fans. Ahora, los televidentes de la Urraca no dudaron en reaccionar inmediatamente y no ocultaron su gran sorpresa al no ver la programación con normalidad. ¿Qué le pasó? Usuarios se preocupan por la salud de Magli Medina tras no salir en vivo. Recordemos que la periodista de espectáculos utilizó sus redes sociales durante la mañana de este martes, 2 de julio, para revelar a sus seguidores que no se encontraba bien de salud. Sin embargo, la figura de ATV se mostró con bastante actitud y aseguró que haría de todo para poder presentarse frente a las cámaras de su espacio televisivo para dar un programa con harto contenido. Pero esto no pasó. Mediante la transmisión en vivo del programa Magli TV La Fiume que realiza por Facebook, los cibernautas reaccionaron inmediatamente al percatarse que la primera parte del programa era de la edición del viernes y minutos después se pusieron notas de otros días. Inclusive, los cortes del programa eran bastante evidentes y sobre todo se confirmó por los diferentes logs de la presentadora. Esta enferma Magli, eso es de ayer, es grabado, según su FD, indica que amaneció con fiebre y gripe, cambios de temperatura, ay no que aburrido, Magli ¿dónde estás? Pensé que era la única que estaba mirando el programa de ayer. ¿Qué pasó? Esto no es en vivo, es repetido, está con faringitis fuerte, Magli recupérate pronto. ¿El precio te necesita? Fueron algunos de los comentarios. ¿Qué dijo Magalí Medina sobre su delicada salud? Cabe señalar que la polémica Magalí Medina sí explicó exactamente lo que tenía en relación a su salud. Amanecí muy muy resfriada hoy, con fiebre. Me voy a poner una inyección y un antihistamínico para poder hacer programa en la noche. Estoy muy congestionada, dijo en un inicio la popular figura de ATV. Bueno, han sido los cambios bruscos de temperatura del fin de semana. Así que aquí estoy aburrida, horrible, estoy con un poco de fiebre y bueno, voy a tomar puras cosas calientitas, voy a ver qué cosa me para esta confesión terrible que tengo, agregó en el video que colocó en sus historias de su red social. El juicio de Magalí. Magalí Medina se pronunció tras la sentencia que perdió contra Jefferson Farfan, en el juicio que le hizo por haber invadido su privacidad para luego difundirla en televisión. En ese sentido, la presentadora fue sentenciada al pago de 500 soles peruanos 000 en favor del exfutbolista como indemnización. Sin embargo, Medina aclaró que todavía no ha perdido su batalla legal. No he perdido todavía. Esto se apeló en el momento, declaró a Infobae. Tras ello agregó que la sentencia fue injusta. Han dictado horas comunitarias de trabajo y 500.000 soles de reparación civil. Es una locura, ni en casos de homicidios, ni en casos de negligencia médica se da una multa tan alta. Por otro lado, la conductora de espectáculos calificó que la decisión judicial era una violación a sus derechos como periodista, así como a la libertad de prensa y expresión. Él, Jefferson, considera que se ha violado su intimidad por estar en la terraza luciéndose con una novia que decía que no era su novia, por Yaira. Me parece que es atentatorio contra los derechos fundamentales de los periodistas, dijo. Por otro lado, la comunicadora negó haber usado drones para empayar a Jefferson Farfan, y aseguró que ni sus reporteros o el canal que la acoge tiene ese tipo de instrumento. No fue así, no usamos drones, ninguno de mis chicos sabe usar un dron. No usamos eso, nos parece demasiado invasivo, creo que yo no lo permitiría, indicó.